Cuando llegué a México sin conocer a nadie, llegué a una casa a visitar a un amigo que era Chadito Cruz y él en realidad me brindó su casa, me brindó su familia y sin conocerlo, grandemente sin conocer a la familia, me permitieron volver a ser hijo de familia ahí con ellos. Yo conocía los brazos jovencitos en sexto año de primaria, en secundaria el más grande y volví a ser hijo de familia con ellos. Yo iba al bandado por las tortillas, yo hacía cosas en la casa. El día que yo llegué nació el más chico de los brazos, Daniel. Entonces el muchacho conforme fue creciendo, nadie le dijo nada. Él fue, nació en él llamarme papá y su mamá y su papá Chadito y su mamá Anita le permitían que me llamara así. ¿Por qué? Porque yo lo atendía también. A mí me tocó ahora sí, por qué no decirlo, hasta cambiar pañales con él. Pero sí, fui hijo de familia con ellos, me arroparon, me cobijaron y me dieron pues de todo. No, me daban la comida, me daban a dónde dormir y pues a veces, ¿por qué no? Hasta dinero me daban para el pasaje y no, eso aquí en México, aparte de lo que dejé en Tabasco, que fue mi madre, mi padre, mi familia, pues yo me vine a la Ciudad de México para buscar un lugar mejor en mi vida cotidiana y lo único que traía en la maleta era un cúmulo de ilusiones. A lo mejor pesaba mucho o no pesaba nada, pero venía llena de ilusiones, que con el paso de los años, esos sueños, esas ilusiones se fueron logrando. Y pues es el primer paso, el primer obstáculo, el hambre, la necesidad de ser alguien y encontrar quien te lo brinde, pues qué más que hay que darle gracias a Dios, que existen personas que todavía son de buen corazón.